Esta película es presentada a ustedes por Quiris BBQ en Calley Supermercados Repartos Robles en Aybonito Funerarias Aldín del Edén en Calley De Jesús Refriauto en Calley Y el apoyo del Municipio Autónomo de Calley Mmm, que rico Estaba muy rico Estaba bueno, verdad? Si, gracias mi amor Gracias baby Bueno Missouri, llegó el momento Dale la sorpresa, dile No, no, dile tú que tú le metes más a eso de la playera Mmm, que se traerán ustedes? Pues les habíamos dicho que les teníamos una sorpresa Y pues esto de la comida era como un tape Para la verdadera sorpresa ¿En serio? Pero dale Bueno, aquí está ¡Nos vamos de cruzero el viernes! Que bruto Eh, brutal Pero... Este viernes Si, nos vamos este viernes Y regresamos el domingo de la semana que viene Chico, pero tú eres bruto De verdad, seguí Chica, ¿pero por qué? ¿Qué les pasa? Primero, antes de todo Apuesto que fuiste a comprar esos boletos Y te salieron carísimos Y los compraste a última hora Pero si eso es que nada Si eso es que... No, cállate Segundo, ¿cómo se te ocurrió comprar esos boletos para este fin de semana Si sabes que nosotras No podemos ir? Espérate, espérate De que tú me hablas Anda, qué bruto Se me había olvidado ¿Que se te había olvidado qué? De que tú hablas Mi amor ¿Cómo se te puede haber olvidado Que nosotras compramos taquillas Para todo el fin de semana Para todas las funciones del concepto de Justin ¡Pibes! 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 O sea que ustedes nos están diciendo Que después que nosotros nos gastamos todos los ahorros desde el año pasado Cuatro mil pesos cada uno Que nos compré en tu última hora Que la habitación de nosotros era más cara porque era especial para gorditos Y tú me vienes a decir a mí Que no van a ir para el crucero para ir a ver al zángano ese Sorry chicos Pero esto no entrará ni en discusión Nada que ver Pero es que tú pretendes que yo haga con esto ahora ¿Qué tú pretendes que yo haga con esto? No sé Cámbialo Que no se puede Ya la mosacha me dijo que no había ni cambio ni devoluciones Vamos a perder los chavos ¡Faltan cuatro días! Sorry Pero eso les pasa Por brutos Les pasa Por estar comprando las cosas para los días del concierto de Justin Bieber Nadie lo compra Pero ¿Para dónde ustedes van? A comprarnos la ropa para el concierto Así que bye bye chaitos Nos vemos Ustedes ya están grandes para eso ¡Supéralo! ¡Faltan cuatro días! 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 ¡Fatan cuatro días! Pero eso no fue lo que pensamos. Tipo, no. Yo estaba pensando más bien en algo más arriesgado. Y es lo único que nos podría salvar la situación. ¿Arriesgado? ¿De qué tú hablas? Lo vamos a secuestrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Secuestrarlo! ¡Pero tú eres loco! ¡Eso es demasiado arriesgado! ¡Arriesgado nada! ¡Arriesgados son los chavos que vamos a perder tú y yo! ¡Cuatro mil tú y cuatro mil! ¡Yo voy a picar a hacer algo! ¡Yo no me voy a querer con las manos cruzadas así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero diantre! ¡Secuestrar! ¡Primero! ¡Che! ¡Che! ¡Pero diantre! 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 Ok! ¡Pero diantre! ¡Pero diantre! ok gracias ya que te dijo brother que esto está planchado así que vámonos no puede ser que también están llamando a mí a mí me están llamando ese jato y lo corridito y después bloqueado no llaman primero con el número después no pasan cinco minutos y ya están llamando privados no sé lo que es que yo voy a ver que es que yo voy a ver a Justin obligado yo no me pienso perder el concierto en mi pana aunque ya tiene que 18 años ay yo no sé pero él es tan bello como tiene el chamaquito pero igual es sexoso solo es nata y el sexy ay si está tan lindo ay tan impresioso a qué hora te dio que venía no sé pero ya debe venir por ahí ese tipo tiene un jefran que siempre está hablando la mierda de esa que su objetivo es la puntualidad así que no te preocupes que ya debe estar viniendo por ahí pero te dio a las 4 pero te dio a las 4 porque son las 4 y 20 ya debe venir por ahí fuera tranquilo ya debe venir por ahí fuera tranquilo y 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 Pregúnteme, ¿de qué se trata? Pues queremos, queremos secuestrar a alguien. ¿Secuestro? Eso complica un poco las cosas. O sea que no puedes ayudarnos, ¿verdad? Vista es chese. No, no, no. Para mi organización no hay nada imposible. Primero que nada, trajeron el dinero. Bueno, sí, aquí lo tengo. No. Ahora son cinco más. ¿Qué? Espérate. Este es el típulo que quieres clavar, ¿no? Sí, sí. Tranquilo, cállate en la boca. Déjame negociar a mí. Dame cinco pesos por tuyo. ¿Para qué? Dame cinco pesos, perro tuyo. Tengo el dinero. Habíamos quedado que eran 25. Y cinco más son... Creo que son 30. Tres tipos. Ahora son 30. ¿Y de quién están hablando? Aquí voy a hacer. A Justin Bieber. Ay, no me vengas a ir ahora. Ya tenemos un trato. Ya no te diré. No, no, no. ¿Quién carajo es ese? Eso es un chamaquito. Un pide mierdita. Lo que hace es cantar. Y otras cosas. Pero eso no viene el caso. ¿Y qué le hizo a usted? Mira, es una larga historia. Pero de verdad que preferiría no entrar en detalles sobre eso. Bueno, esto requeriría un equipo de profesionales. Lo sabemos y por eso mismo es que decidimos llamarlo a usted. Tenemos un recurso. Un instrumento. Listo. Les presento a Arturo Mora y de Quita Cuchillo. Profesionales en matanza y técnicas de matajeras y esas cosas. Les presento a Arturo Mora y de Quita Cuchillo. A usted y a la patria. Solamente quiero un detalle. Queremos participar también. ¿Qué? Cállate. Queremos participar también. Definitivamente no. Somos profesionales. Yo les di 30 dólares para este trabajo. Yo le doy un poco el sotivo. Queremos participar. Mañana. Recibirás una llamada con la respuesta. Y algunas instrucciones. Ahora me voy. Porque comenzó la rumba. Vámonos. Adiós. Pero tú eres loco. ¿Cómo yo soy loco? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros vamos a participar en ese juego? Esto es personal. Yo también quiero participar. Yo me quiero vengar. Y esas gente son profesionales. Cheche. 25 pesos. ¿Quién? ¿25? 30. 30. Más caro. Cheche. Pero tú no viste el gabón de ese tipo. Eso es un loco. Uro. Que le jubó ese gabón muerto. Cheche. Uro. Que eso se lo jubó muerto. Ay. Yo lo mejor que va a jubar. Qué bajo. Tú vas a ver. Uro. Ya a ver lo que hice. Vámonos tú pegajos. Que siempre haces. Me da la cuenta a mí. Y eso de que choque el carro no se lo digas a tu pai. Tú lo querías. Tú lo pediste. Y solo una te lo trae. Cosmos 94 presenta a Justin Bieber en concierto. Se abre tercera función. Domingo 31 de abril. 7 de la noche. Coliseo de Puerto Rico. Justin Bieber en concierto. Te lo trae. Ay. El concierto de Justin Bieber. Yo lo quiero hacer concierto. Cosmos 94. Nena. Tú sabes que no hay dinero para eso. No hay concierto. No tengo chavos para eso. No sigas. No tengo dinero para ese concierto. No man. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Quédate en la cabeza que no. Porque no tengo dinero para eso. No tengo dinero. Pues si no, se lo digo a pai. Ay, bendito. Tú no serías capaz de decírselo a tu padre. Tú no serías capaz de decírselo a tu padre. Poner ese concierto. Tú verás. Voy a llamar a pai. No, 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 mamita. No tienes que llamar. Yo te puedo resolver. No, 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 no. No llames a tu papá. Yo te puedo resolver. ¿En serio? Sí. Sí. Yo soy un pecanito. Me están llamando. Hello. Escucha con atención. ¿Quién me habla? Nieves. Rosario Nieves. Ah, ok. Disculpa, es que no lo reconocí. Pero dígame. Pues escucha con atención y toma nota. No lo repetiré dos veces. Ya que estoy en una misión muy importante. Ok, escucha. Después de haberlo pensado mucho, lamentablemente pueden colaborar con nosotros. Ok, gracias. Pero si ponen la misión en riesgo. Será toda su responsabilidad. Obvio que trataremos de hacer todo lo mejor posible. Este, no podemos arriesgarnos y cometer errores. Este, pero explícame, ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos todos los detalles. Hora de llegada, hotel, presentaciones, etc. Praticaremos mañana en la mañana. ¿Mañana? ¿Tan pronto? Sí. Será el único punto de vida en toda su agenda. ¿Ok? Espera un momentito. Mira, por favor, avanza. ¿Tú no ves que yo estoy hablando por teléfono? Está bien, pero me tengo que ir. Pues espera. Un zángano aquí. Ok, entendido. ¿Cómo vamos a hacer? Mis hombres los dejarán en el área y les darán las instrucciones de cómo bregar. Tan sencillo como lograr el acceso al coliseo, neutralizar su seguridad y solo salir por la puerta trasera. Y mis hombres los esperarán en un vehículo especializado para este tipo de trabajos. Guau, un carro blindado supongo, ¿verdad? No. Una guapán de mi primo. Luego, los llevarán a un lugar secreto donde nadie jamás los localizará. Ok, pues eso nada más. Digo, es que creo que es muy poquito detalle para lo que se va a hacer. El resto de los detalles se los darán a mis hombres. Así que los dejo. Como les dije, estoy en algo muy importante. No, no, no. Disculpe, ¿verdad? Supongo que usted podrá salir de esta situación. Cualquier cosa que pase. Ok. Ok. ¿Ya? ¿Me vas a atender? Te cari pelado. Toma esto y a Jaki vete. ¿Qué te dijo? Brother, todo está chévere. ¿Qué? Yo te explico ya mis mitos. Parece que está en una misión bien importante. Durante el jueves, incluso llegaron desde el jueves con sus padres para poder tener una oportunidad de conocer al artista. Finalmente no se pudo. El artista se dirigió directamente al hotel a través del helicóptero y se espera que durante la tarde recién pueda trasladarse al Estadio Nacional para un ensayo. Con uno de los títulos de espectáculo que tiene que ver con una de las presentaciones más esperadas en nuestro país, María. Así es, así es. Casi Míber está acá y está todo revolucionado. Todo el mundo adolescente. Por supuesto que todo lo quiere ver. Todo el mundo quiere ir arriba. No me quiero tocar el pelo porque viste que se entera. No, no te toques. No, no te toques. Qué lindo el inquieto. Vos tenés un look parecido a Justin Bieber, ¿eh? Sí, es como una onda. Están varias chicas, déjenme les explico. Chicas VIP que pudieron verlo y tomarle fotos. Ellas nos dijeron ¡Sigan el camión! Porque ahí va Justin Bieber. Y lo que hicieron... No venís por primera película que lo que está donde él. ¿Vos? ¿De el aeropuerto? 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 A lo que es la arena Monterrey a máxima velocidad. No sé qué pasó con ellos. ¿Él dijo por aquí fue? ¿El tío y qué por aquí? ¿Para qué fue que te dijo? ¿Dijo que iba a venir por aquí? No sé, se supone que ya esté aquí. Y antes, qué rico ver uno de pancha. Muchachos, vengan. ¿Qué es esto? ¿Un agua de mantecado? La otra huevos es pielo. Pero conseguimos esta. De un pana. ¿De un pana? ¡A me imagino! En serio, es mi pana. Desde ahorita. Prepárense. Tengan. Por lo más segundito que conseguen. Vamos, que no tengo todo el día. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo vamos a llevar al coliseo. No, no, no. Vamos, que no. ¿Es esto donde hay tres almas? Sí. Está listo. Yerri. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y Alguava para que no sepáis ¡Suscríbete! ¿Quién se va en el teléfono? ¿Estás fazer crazy? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Para! ¡Para! ¿Qué pasa? Estoy cansado ya. Quedate un momentito de la conti. ¡Hola! ¿Dónde diablos ustedes están? ¿Cómo que dónde estamos? Estamos esperando la señal. Pero... ¿Qué señal? ¿Qué diablos se supone que estuvieran a esa hora en específico allí? Ahora, ustedes son unos locos lo que son ustedes. Pero, ¿qué pasó? Estamos esperando la señal. Sí, la señal. En ningún momento no tiraron la señal. No me llamaron. Nada. Eso... Eso es gol. Gol. ¿Cómo que es gol? ¿Tú estás jugando póker? ¡No se miren! ¡Tú estás jugando póker! Sí. ¡Avanza! Que ya la gente está conociendo a este por ahí. Digo. Pues dale. Recuerden. Los estamos monitoreando vía satélite. Enseguida llegamos. Sí. Me tienen sentida por los cadáveres. Lo sé. Pues más al frente y búsqueme ahora. ¡Dale! ¡Fucking fruto! Loco. La gente se está dando cuenta. ¡Dale! ¡Caminé! ¡Fluencia...! ¡Fluencia...! ¡Fluencia através! ¡Fluencia! ¡Fexploría! ¡Fluencia beter! ¡Fluencia испытante! Yo no soy querida. Es lo que sea por él. ¿Cómo? ¡Fluencia یada por él! Atach pin para... un millón. Pues vamos a hacer las cosas de organizarme, tráelos para acá, 5 pesos cada uno. ¡Pero es que yo tengo encima! ¡Pero es que yo tengo encima! ¡Pero es que yo lo quiero! 5 pesos, una pinita para que 5 pesos. ¡Pero es que yo lo quiero! ¡Pero es que yo lo quiero! ¡Pero es que yo lo quiero! ¿Qué? ¡Pero es que yo lo quiero! ¡Oh si, yo lo juro! ¡No, yo lo quiero! ¿Y si? ¡Nada si tienen ADH que te la uso! ¡¿Que si?! ¡Ya sé, mi amor es mía! ¡Misri! ¿Estás llorando? ¡No, mi amor! ¡Guardien, Gerardo! ¡Queremos ellos que vienen! ¡Venga para aquí! 5 pesos, venga para aquí. La verdad, tuve que estirar los dos. ¡Ella es la primera! ¡Ella es la primera! ¡Ella es la segunda! ¡Uy vamos! ¡Uy vamos! ¡No! Te voy a morir aquí. Chico, pero dale, avanza. No entiendas que no puedo más. Sí. ¿Y por qué tú tienes a ese muchacho así sin camisa? ¿Tú eres loco? Ah, porque lo están conociendo por ahí. Vete y cumplea algo, toma. Mira, la hoja hasta se me cayó. Toma, que yo voy a ir a una tienda. Quédate con él. Pero llévatelo. Que le tienes miedo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando él se tocó a una nena y te dio? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hay una chuga? Que hay una chuga. ¿Te acuerdas? ¡No, señor! No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No te he hecho nada. ¡Ey! Mira lo que yo tengo aquí. ¡Ey! Este baño. Dos horas. Dos horas este no llega. Conseguí este. Estaba bien lindo, ¿verdad? Se parece a él. Pero traes algo que se parece a él. Te manda a buscar algo para que no lo conocieran. Y traes algo. Mike Justin vive todavía, brother. El engancho se lo que no pueda. Hay que hacer algo porque los cajos están mirando demasiado. No sé. Esto es como un hospitalillo ahí, ¿verdad? Yo creo que eso es como de tecato o algo así. ¿Cómo me voy a ponerle esto? Pero cheche, eso es como de un tecato o algo así. Tú lo vas a poner, ¿verdad que no? No, pero... Pues a mí no importa, se lo ponemos a él. Sí, bueno. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. ¡Que no puedo más! Espérate que no se abre. Que no me corran aquí. Espérate que no se abre. Yo no puedo más, chicos. Que no te lo pese un montón. Sí, pero mira. Yo ya me tengo que estar llevando con escalero. Hay que tenerlo encejado porque si no otro mundo se da cuenta. Ya ven por ahí. Sí, gúchelo. Maíz, maíz. No, no. Me prensa. Pa, tampoco. Tampoco. Tevenida. Me prensa. O la plantita... Me prensa. ¡Gracias! 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 o algo así. Esto es una porquería, brother. Pues, este sitio es perfecto. Segundo piso, los religiosos no suben escaleras. A nadie le gustan las escaleras. Chico, pero esto es tiapeza. Aquí lo que parece es que hay un vagabundo o algo así. Ya te dije. Este sitio tiene todo lo necesario para hacer una casa. O sea, mi casa. Que tú vives aquí. Yo creo que yo debería hacerte caso más a menudo, Missouri. ¿Pero qué problema tiene? Problema, loco. Que esto es como una tienda abandonada en pleno casco urbano. Tú sabes. Es como quirúrgico, brother. Todo el mundo se nos quedó mirando cuando entramos aquí. Este es el problema. Tranquilo. Aquí todos me conocen y me temen. Tacho, una cosa. Lo que está aquí está mal. Me dijeron que iban a buscar a uno y nosotros estuvimos corriendo por todo el área metro con el chamaquito este. Para arriba y para abajo. Corriendo lo loco que nos podrían coger. Tuvimos que tomar el tren para poder llegar acá. Y esos son chavitos, papi, que tú me vas a tener que responder, papá. El tren, $2.50. ¿$2.50 por tres taquillas? Sí, exactamente, $2.50. Por eso siempre me ves a pies. No me digas que te vas a morir. 35 centavos por una taquilla en el tren. A la verdad que tú eres bien maceta. Más loco, eh. Ay, mira, pichea, yo no voy a pelear por $2.50 de chavos del tren, ¿ok? Yo no me voy a poner con esa aquí. Por lo menos después que ustedes son un chorro loco que todo hicieron mal. Hay que agradecer que todo salió bien. Tienes razón. Eso merece un brindis. Venga enseguida. ¿Por aquí? Suéltame aquí. Sidra. Sidra. ¿Qué tiene? Pichea. Eso, fuego. Llama ahí que estoy seco. Esta, pues, es para mí. Salud. Salud. Lo bueno aquí es que ya tú no le sabes la relación a nadie, chamaquito. Sorry, no hablo español. ¿Cómo que tú no hablas español, cantostero? Embustero, me viene a decir que tú no hablas español y tienes una novia con nombre latino. Eso, cantos de embustero. Cheche, Selena Gomez, gringa. Que de gringa y gringa se llama Selena Gomez, lo más seguro es mexicana. Y la que es mexicana, que no lo metes cantando, que a nadie le gusta cantando, ni a ti te gusta cantando, ni a ti te gusta cantando. Me vas a decir que es una falta de respeto. Porque yo conocía la música de Selena, y dice así, le meto, es una falta de respeto. ¿Oíste, chamaquito? Oh, cabrón. ¿Dónde está Malo, chicas? Yo soy un impresionador. Yo soy un mejor jugador. Mi nombre es Javier Fieber. ¿Qué dijo? Yo no sé, yo no entendí algo de Gai. Y Gai es el pai tuyo, ¿sabes? Gai es el pai tuyo. Mira, su cari pedao. ¿Quién va a decirme Gai a mí? Ha, ¿te dijo Gai? Gai es el pai tuyo. ¿Quién va a decirme Gai? 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 El cantante Justin Bieber. Este suceso ha ocurrido a solo pasos de donde nos encontramos. Al momento solo se sabe que son dos personas. Cabe resaltar que es un muchacho largo, flaco y un gordito con dificultades para comer. Como pueden ver en este video detallado de las cámaras de seguridad, donde se ve al dueto entrando fuertemente armados y no tan solo asaltan el área del catering de la comida del staff, para posteriormente atacar la seguridad designada al cantante. Como pueden ver, el astro de la música pop logra dominar con golpes a uno de sus raptores, pero al parecer fue neutralizado con una pistola eléctrica o taser. Al momento estos son los bocetos preparados por la policía de saber o ver estos individuos a favor de comunicarse con las autoridades. Tenemos unos visuales preparados ya que se encuentran llegando los fanáticos y al parecer personas que hasta se alegran van llegando al área del coliseo. Hemos preparado unos visuales de la increíble situación que se ha vivido aquí hoy. Veamos. El pueblo está contigo. Justin, tranquilo. El pueblo está contigo. Al enterarse del secuestro a través de las redes sociales han llegado fanáticos al área del coliseo. Justin, tranquilo. El pueblo está contigo. Yo hipotequé mi casa para tratar de comprarle todas las taquillas a mis hijos para venir y él tiene que aparecer a la buena o a la mala. Lamentablemente esas son las cosas que son. ¡Devuélvalo! Y yo me quedé sin compra, sin pagar la casa y sin pagar el carro, pero él tiene que aparecer y no quiero el dinero de vuelta, él tiene que aparecer. Porque mi hija es primero y yo quiero que mi hija esté al frente del concierto. Simplemente no. Te dije que no. Tu hija no va a ir primero. Lamentablemente mi hija es que va a ir primero. Los ánimos no tan solo se vieron cambiados entre los fanáticos, también hubo confrontación. ¡Anti, tranquilo, te suele estar contigo! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es! En que estamos contentos de que Justin no va a estar en todo esto aquí. Porque mi hijo, yo no voy a permitir que salga un homosexual. Por la jodida música esa de ser chamaquitos homosexual. ¡Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es! ¡ diarrlame,ILA! ¡Qué te haces! ¡"-A verga, dolls, a la cena, dolla, 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 dolla. Incroyable! que ya tienen el Facebook de los raptores, han posteado una foto con él. Me indican que la policía se encuentra ya de camino a donde aparentemente lo tienen secuestrado. Al parecer, uno de los raptores ha dado check-in en lo que confirma su ubicación por GPS. Estaremos arrancando a ese lugar y le llevaré una información. Manténgase conectado, estaremos interrumpiendo nuevamente la policía. ¿Pero qué diablos hiciste? Pues, vamos a ir preso. ¡No, Cante Morón! ¡Cante bestia! Diste check-in. Cheche, tú sabes que yo doy check-in siempre donde estamos. ¡Pero Cante Morón! Ya saben dónde estamos por el GPS. Tiraste hasta una foto. Chico, la aplicación está formada. Tranquilos, vamos a llevárnoslo. Tenemos que salir de aquí ahora. Tenemos que salir de aquí ahora. Toma. Ten, ten. ¿Qué diablos es esto? Es un saco para muertos. ¡Párate! De unos amigos míos. De Jardín de Reden. Transistencia. Tranquilízate. Dale. Te lo tranquilices. Ya, basta. Un saco de muertos. Veste, lo dije. Por lo de ahí. Que esté asaltado en una funeraria, vamos. Traigan mi arma. Métete ahí, date quieta. Traiganme mi arma. No te muevas. Cheche, ayuda. Esa arma la voy a tener yo. No seas vago, ayuda. Sí, ya, yo la apunto con la pistola. Tú no vas a tener arma. Pero este suelta, va. Que no vas a tener arma. Que te pasa a ti, esta es la mía. Tú tienes el jifle. Cheche, suelta, yo quiero esta ahora. Esta arma la voy a tener yo. Coge tu jifle. Ese jifle pesa, yo quiero esta. Que me de esto, que tal es lo que yo tenía. Ya es, si ponte a ver la película. Loquito. No me voy a dar. Ay, ay, ya me hegaño por tu culpa. Ay, ay. Qué clase de porquería película secuestro a Justin Bieber. Ay, ay, ya me hegaño por tu culpa. 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.